¿Qué aportan los valores a la educación? Los valores en la educación serían como la sal en el cocido, es lo que le da sabor, lo que lo hace diferente. Nuestro colegio sería semejante en lo académico a cualquier otro, pero lo que nos hace diferentes precisamente son estos valores del Evangelio que intentamos transmitir. Para Don Bosco, nuestro fundador, esto era lo fundamental, lo principal, educar evangelizando y evangelizar educando. ¿Por qué cree usted que han premiado a su colegio? Yo creo que el premio nos lo han dado a un equipo de personas estupendo, comprometido, que está por los jóvenes, que está por los niños, y que por eso merece un reconocimiento. Cada día la dirección, los alesianos, las familias nos recompensan, pero sobre todo nos recompensan los propios alumnos. Y esto es como una forma de que desde fuera nos den ese reconocimiento que cada día recibimos de los propios alumnos.